Bueno pues, a través de las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio Ahí le va este corredón que se llama Rolando se me ve seguido, pariente, dice Que me gusta enfiestarme, Rolando se me ve muy seguido Por la sierra o carreteras, todo depende cual sea el motivo En mi rey ser levantando polvo, me doy gusto siempre a mi modo Si hay descanso, me destrambo, al cenada voy a echar relajo O en mi pueblo hay antrujano, con los López, la banda, calamos Los Uribe, Daniel y Juan Carlos, sale el sol y seguimos tomando Tengo un ángel que me cuida, sé que me bendice desde arriba Una madre no se olvida, como me ha dolido su partida Aquí siempre te recordaremos, tarde o temprano nos reuniremos R15 es el rifle que yo cargo para divertirme Los impactos, el calibre, tiro al blanco cuando hay tiempo libre Unas tecatitas bien heladas, la gorra alineada, la mirada Las guitarritas en vivo, ya una dama van a ver conmigo Nunca he sido presumido, todos saben que eso no es lo mío Lo humilde lo traigo de abolengo, traigo la misma escuela del viejo No me gusta ser lucido, ya se la saben que soy tranquilo Pero si ofenden los míos, brinco al ruedo defiendo lo mío Rolando se me ve muy seguido, en los versos busqué mi apellido No me gusta ser lucido, no me gusta ser lucido, no me gusta ser lucido No me gusta ser lucido, no me gusta ser lucido, no me gusta ser lucido